¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí Jair17 Estamos en un nuevo video Y ya extrañaba decir eso, la verdad ya lo extrañaba Pero sí amigos, estamos en un nuevo video para el canal La verdad que ahora sí amigos, ahora sí Ya salí de vacaciones y todo eso, así que el canal vuelve a estar en donde estaba hace tiempo Que es subir muchos videos, muchos, muchos videos Y la verdad que estoy súper motivado para subir un chorro de videos al canal Para llegar, estamos muy cerca de los 300 mil suscriptores Así que vamos por eso, suscríbanse todos La verdad que ya extrañaba decir esto amigos, pero por fin estamos de vuelta en el canal Y bueno amigos, ¿Cómo están viendo el título? Abro dos cofres mágicos 8 meses después o algo así amigos, algo así Y sí amigos, volvemos con Clash Royale Y vamos a abrir dos cofres mágicos que obtuve hace 8 meses ¿Verdad princesa? ¿Hace 8 meses? No molete, pero caes Perdón, 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 no te molesto Y sí amigos, esos cofres mágicos los obtuve hace 8 o 7 meses No estoy seguro, pero por ejemplo Aquí les voy a mostrar un video que es muy antiguo Y ahí salen esos dos cofres Y la verdad que sí amigos, o sea los tengo de hace mucho Porque quería completar los 4 espacios Pero pues fui dejando el Clash Royale, ya no jugaba mucho y todo Entonces ya no conseguí los 4 cofres super mágicos Los 4 cofres mágicos Entonces vamos a abrir esos dos Y luego vamos a hacer un mazo con las cartas que nos hagan La verdad que va a estar épico Así que vamos a ello amigos, la verdad que estoy súper hypeado Por abrir esos cofres 8 meses O sea, ¿Qué podrían hacer esos cofres? ¿O qué monos podrían traer esos cofres 8 meses después amigos? Vamos a averiguarlo Así que vamos con Clash Royale ¡Pum! Ah bueno, antes amigos, se me olvidaba comentarles Hay un juego muy popular que se llama Free Fire Y muchos de ustedes me están diciendo que lo juegue Que lo suba al canal Jair sube Free Fire, Jair juega Free Fire Jair juega este, que no sé qué Entonces amigos, yo les quería proponer Proponer, bueno Proponer que si este video es reventado a me gustas Pero reventado a me gustas O sea, si estás viendo esto, dale me gusta Y si yo veo muchos me gustan en este video Subo mi primera partida de Free Fire, ¿ok? Y ya después vemos si lo seguimos subiendo Pero solamente si este video es muy apoyado O sea, mucha gente me pide Free Fire Apoyen este video Y el próximo video va a ser de Free Fire amigos Así que están avisados Denle like Y próximamente Free Fire en el canal ¡Pum! Before the thunder Thunder Y bueno amigos, ya estamos aquí en Clash Royale Ya extrañaba decir eso O sea, ya estamos aquí en Clash Royale Otra vez, ¿qué hace cuánto? Pero bueno amigos, ya estamos aquí en Clash Royale Y como están viendo Tengo esos dos cofres super mágicos Que yo digo super Esos cofres, dos cofres mágicos amigos Lo puse a desbloquear hace un ratito Para que no me costaran tantas gemas Pero esos dos cofres los tengo desde hace 8, 7 meses más o menos Así que vamos a abrir este cofre de plata rápido Ok, trae por un murero como siempre Este cofre, este cofre, este cofre Ya más, ya más falta ¡Oh! Los pillos, eh! Esos no los tenía, ya los tengo ahora Ok, ya se canceló Ok amigos, tenemos esos dos cofres mágicos Así que lo que vamos a hacer, vamos a abrir uno Y vamos a jugar una partida con ese mazo Hasta ganarla Ya ven que tiene 7 cartas La octava yo la voy a poner Es algo así como el cofre troll de Álvaro Yo sé que esa idea es de él Así que le doy todos los créditos a él Pero no le puedo pedir permiso Porque pues no me va a hablar, ¿verdad? Pero el siguiente y el siguiente cofre también O sea, vamos a jugar una y una partida Ok, vamos a abrir este cofre primero amigos Abrir ya Vamos a ver que nos toca Vamos a ver si trae legendaria Bárbaros, empezamos de lujo, eh Empezamos de lujo Oye, pero este no será el mazo El mazo del olor a mierda rompe madres ¿No? Los pillos, ok Chosa de bárbaros legendaria No trae legendaria No trae legendaria Bueno, bueno Este mazo Este mazo Este mazo Está el olor a mierda rompe madres, cabrón Bueno amigos Como están viendo Aquí ya tenemos el primer mazo Con ese cofre de hace 8 meses Que traía puro mugreros A un horno Unos bárbaros de lote Torre de infierno Chosa de bárbaros O sea, yo no te digo Ok, yo puse la descarga Porque vale 2 Y a lo mejor me puede servir Pero en 3.800 copas Yo que voy a hacer con ese mazo No lo sé Simplemente bajar de copas O sea, no me da gracia Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que trae Ok, ya cárgate O sea, cuánto te tardas en cargar Cuánto te tardas en cargar Ok, gracias O sea, gracias Ok, amigos Vamos a jugar Vamos a jugar Ok, empezamos de lujo Con un horno Ok, ok, ok A ver, yo como defiendo esto Como defiendo esto Como yo defiendo esto Y luego tengo lag No mames Es que no puede ser Que ya empecemos perdiendo Increíble 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 Da el olor a mierda Rompe madres, cabrón Bueno Puse otra partida Porque la primera Me hicieron caca, ¿sabes? O sea Puta caca O sea, vamos a ver Vamos a ver Cómo nos da ahora Porque es que el mazo No tiene sentido, amigos O sea, se los juro Que no tiene sentido O sea, que yo cago Con un horno aquí Se los juro Que este mazo No tiene sentido Mira, mira O sea, yo como defiendo eso Yo como defiendo eso, amigos Ya me quedé sin elixir Ya me quedé sin elixir ¡Qué pedo! Mata eso Mata ese Mata ese pinche globo Por favor O sea, ok Con torre infernal Con torre infernal Con torre infernal Más lanzarrocas Torre infernal Más lanzarrocas Vamos, vamos, vamos Échenselos, échenselos Bueno, amigos No manches Esto huele viejo Pinche cofre De hace ocho meses A ver, vamos a verlo Vamos a verlo Torre tesla Ya empezamos de lujo Pinche mugrero No puede ser Mini peca Bueno, algo decente Es que Qué pedo Con estos cofres Estaban putos De hace ocho meses Era lo puto O qué A ver, a ver Qué me toca Mi legendaria Ah, qué mugrero Güey Qué mugrero Güey Bueno, amigos Ya estamos aquí Ya hice este mazo Yo sé que puedo mejorar Todas las cartas Pero paso de De gastar oro En esto Porque obviamente Nada más es para este video O sea, yo para qué Quiero este mortero Yo no lo utilizo Entonces vamos a jugar Una partida, amigos Espero que me salga La primera Porque no quiero bajar Tantas copas Se los juro que me cuesta Mucho subir las copas Como para bajarlas Por videos Así que bueno Ese cofre O sea, me dio Barbaros de élite El primer cofre Y gigante noble el segundo O sea, estos cofres Son de putos Ya voy diciendo yo Ya voy diciendo yo Ok Ah, ya el gigante noble Desde aquí atrás, amigos Es que tengo lag Si ven ese lag O sea, ese lag no es normal Ese lag no es normal Y yo cómo voy a parar Ese peca No lo sé No lo sé Porque no tengo nada Para pararlo Ah, no, sí Los esbirros Tengo los esbirros Que igual pueden servir Miren, puedo poner Esta torre tesla Puedo poner esta torre tesla Y luego los esbirros Y luego los esbirros Es que tengo mucho lag, eh O sea, ese lag Ya me está perturbando Miren, miren Chequen cómo se tarda Chequen cómo se tarda Ok, ya velo matando Ya velo matando No mames No mames, no mames Peca, peca Mini peca Mini peca, mini peca Es que tengo mucho lag, eh O sea, no me gusta tener ese lag No me gusta tener ese lag a mí Ya se los voy diciendo yo Ya se los voy diciendo yo Que es que Es que cuánto lag tiene Pero cuánto lag hay Cuánto lag hay En serio No puede ser que me esté dando lag ahora No puede ser, amigos No puede ser Es que miren el lag Miren ese lag Miren ese lag Cómo quieres que yo le gane Con este mazo Y con este lag, güey Ah, cabrón Ya me empiezo a desesperar Por bajar tantas copas Por ese lag Y por el pinche noble también Pinche noble Oh, wow Ya soy electrovalle Wow Me da mucha risa esto Si me Si vuelvo a tener lag, güey O sea, me voy a encabronar Me voy a encabronar Ya les voy diciendo Que me voy a encabronar Y vuelvo a Y sigo teniendo lag Algo normal Algo normal Por supuesto Algo normal Esos esbirros ahí cuando quieran salir Me harían un favor, ¿sabes? O sea, cuando quieran salir No se preocupen Aquí que me tumben la torre Que me tumben la torre Que me la dejen en 494 Yo pienso que está bastante bien lag Yo pienso Yo pienso Puta Bueno, amigos Otra partida Otra partida Este lag ya me está matando Puse a jugar con los datos Quité el wifi Me puse a jugar con datos Vamos a ver si es eso Y si no es eso Me voy a encabronar Me voy a encabronar mucho Ya te lo voy diciendo yo Ya A ver, a ver, princesita A ver, princesita Creo que si era mi internet No sé por qué Pero bueno Al menos ya no tengo lag Eso me emociona Pero la princesa no me emociona Es nivel 11 O sea, todavía me la dejas ahí Yo soy nivel 10 Ya vale y queso O sea, ya vale y queso Vamos, 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 vamos A ver, noble Rífate, por favor O sea, tengo que ganar esta parte Es que ese mazo no tiene sentido, amigos Este mazo no tiene sentido Es una mierda ¡No! ¡Puedes! La última partida, amigos Ahora sí La última partida Si pierdo No me importa, amigos Así, o sea, ya ni modo, amigos Disculpen Pero dejen un gran me gusta Por esto O sea, dejen un gran me gusta Porque no quiero bajar copas Miren, miren Es que con que me atacan Con que me atacan A ver, échense todos aquí Échense, échense, échense Mira, mira Esa descarga Es que esa descarga Me, me... Ok, es nivel 9, amigos O sea, es mi última oportunidad Es mi última oportunidad Es mi última oportunidad, amigos Es mi última oportunidad Porque su descarga No se echa a mis esbirros Es mi última oportunidad, amigos Ya se los voy diciendo yo Que es mi última oportunidad Si no gano esta No voy a ganar ninguna Vamos, amigos Ok, una princesa Vamos a lanzar el barde de bárbaros Eh, yo soy fino Yo soy indio De los finos No No, no la mata No, no la mata No, no, no la mata Échate Hostia, un gigante noble Es de aquí atrás Porque esa valquiria A ver, síguele llorando Quiero que sigas llorando Así te voy a ver Cuando te gane la partida, eh Así te voy a ver Cuando te gane la partida Unos momentos después Mira, mira, mira Es que mira lo que hace Mi barde de bárbaro Mira, mira, mira Ni siquiera mata A una pinche princesa ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué? No, no, no Sigue llorando El compadre Sigue llorando El compadre Pero como quisiera Como quisiera Haber tenido mi mazo, eh Como quise haber tenido mi mazo Como quisiera Bueno, amigos Espero que se haya gustado muchísimo Este video La verdad, amigos Disculpenme Pero paso de perder más copas Me cuesta muchísimo subir copas Como para perder Y encima sé que no voy a ganar Ninguna partida Porque ese mazo Es que no tiene No tiene ni pies ni cabeza Como dicen, ¿no? Así que nada, amigos Espero que se haya gustado muchísimo Este video Espero que se hayan reído Con mis derrotas Con mis enojos Porque la verdad que sí me enojo O sea, me cae Bajar copas Y nada, amigos Muchísimas gracias Un gran me gusta Ya saben Si quieren que suba Free Fire Y si les gustó el video Obviamente Dejen su gran me gusta Su suscripción Si no lo están Y nos vemos Próximamente De nuevo En el canal Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!